Escucha esto del WC suavecito. Recuerda que si tú comentas, da like, comparte el link, puedes ser uno de los agraciados. ¿Qué hay? Hay un sinnúmero de teléfonos para ti. Así que envárate para ayudar ahora mismo. Suscríbete, comparte el link, mándaselo a toda tu familia para que tú seas uno de los ganadores. Escúchame, ECOFAX, el que sabe de los teléfonos. Adivinen. Vamos a convertirnos en asesores financieros ahora mismo. ¿Cómo sí? Vamos a contar cuartos ajenos. A ver quiénes tienen cuartos y no tienen cuartos en los medios ahora mismo. ¿De aquí o de fuera? No, de aquí o de fuera. De fuera tanto rico es aquí. Vamos a sacarnos nosotros para no chotear entre nosotros mismos. No, eso estoy diciendo yo, que de nosotros no podemos hablar. De mí yo no voy a hablar. No, ni yo tampoco. Bueno, vamos a hablar de lo que nosotros somos ricos. Millonarios feos. No, yo no. Feos, feos. Brea tiene cuartos. Estamos hablando de nosotros. Yo entiendo que Brea, según por su longevidad en el deporte, tiene que tener par de pesos guardados. Si no tiene par de pesos guardados, que hemos visto gente que se han buscado un viaje de cuartos y no guardaron. Pero hay que ver, él tiene cara de tacaño, de que no gaste su cuarto. De que no pone una botella en un sitio, de que no pone una juca en un sitio. No, porque él no tiene ese flow de bebedor. Sí, no, pero también de ponedor sí. Porque hay tigres en el coro de nosotros que no son bebedores, pero son ponedores. Pero son chulos. Sí, son bacanos. Son chulos. Que no dejan para mamá. ¿Tú sabes quién tiene cara de que se la suelta a la mujer heavy? ¿De que la pasa? Sí, aquí le correa. Tiene cara de eso. Sí, porque no es nada más para la mujer. Para que tú veas como confundo, yo voy a correa que no la pasa. No, yo la veo que es la pasa, de verdad. Sí. De que tiene su par de... Sí, tiene su par de veces, pero tiene mucho tiempo. Es la pasa, es la pasa. Como que no la pasa. O sea, él es abierto como a la... ¿Tú sabes quién está ready y es una pompa? Dale. Fautomata. Sí. La tiene. Es una pompa. ¿Vos qué piano? Sí. La pasa, la pasa. Yo he llegado a sitio y... ¿Qué fue el loco, mijo? ¿Qué es lo que es? Y se abre. No te dije con duerte en alta. No, 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 no. Yo he llegado a sitio, por ejemplo, en Puerto Rico, yo llegué a un sitio y no se estaba champañando y se champañó para el loco, mariachi. ¿Tú sabes qué yo siento? No la pasa. Y Manolai, y Manolai, como queriendo cortar la vaina, porque a Manolai le gusta estar cortando los cuartos ajeno. Yo odio a esos tipos que quieren como controlar el cuartos ajeno. Manolai es lo que ves, que fulano dejó dos mil de propines, lo saca y pone mil. Manolai, y dije, no es necesario tú vas a hacer champaña. Y él le dije, oiga, lo que hay que hacer. ¿Tú sabes quién yo siento? Que si lo tiramos de un edificio, que hay así. Santiago Matiálo Fox. Real. No, no. Hermano. Real. No, 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 no es porque sea pana de uno y dueño de esto, no, no por eso. Ay, no, yo le apoyo a Santiago. De ahí que vienen esos dólares, pínsalo bien. Son buenos, che, que... Son originales los dólares. A ti te gusta que te la pasen, la pasan. ¿Quién? ¡Ay! Se cortó la llamada. Es miserable. ¡Ay! ¡Se murió! ¡Ay, muchacha! Atención, Manolo, mira. Ese, 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 ese no se ve en una Coca-Cola por no tirarse los gases. ¿De verdad? Atención, Manolo Zuna. Ahora, si tiene par de pesos, yo he escuchado de que el tipo sí tiene par de pesos porque es que no lo gata. Atención, Manolo Zuna. Espérate, que tanto maldito, atención. Espérate, que déjame acabar lo primero. No la pasa. Le hice un show a una muchachita que está ahí por cinco pesos de un café. Tú deberías estar preso. No, eso es mentira. Por abusador. Eso es mentira. Por una devuelta de cinco pesos hiciste un show ahí que llamaste a todo el mundo y hubo que llamaste al escribiente. ¿Cómo no sabes? No sé si es que él está harto de que le des menta y quiere su cinco. Y quiere su cuarto. Eso no importa, eso no importa porque Dios sabe. Bueno, hay que ver también a quién tú le dejas los cuartos. Bueno, pero cinco pesos no le van a resolver un problema a él. Vea, acá hay nastras. Aparte de que no nos tiene nastras, pero él tiene el suyo. No, no, no. Ese sí la pasa. No, 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 real. ¿Él te ha pasado? ¿Él te ha pasado? A mí, claro, y muchas conexiones. Porque hay personas... Oye lo que pasa con mucha gente. Mira esto. ¿Cuánto? Oye esto, Yarlene. Ahora estamos llorando. Pasa con mucha gente. Dale, no, Billy. No era esta gente que se... No, no, no. Hay mucha gente que se busca mucho cuarto, que tiene mucho cuarto. Y puede ser que la de ahí vayan, pero no te dicen dónde está la conexión. Sí, no, no, no la pasan. O sea, que no te dicen ni siquiera... No, porque no es que te deudees, porque hay gente que te dan mil pesos por no decirte o no lo buscaron. Para que tú no lo busques, para que te hagan que pedirle los mil pesos a lo obligado. No, todo es bacano. Es de uno. No, es una llave. Es una llave. Una llave. Es una llave de la gente que dice que sí, donde hay. Ahora, háblame del boli y del pana tuyo. Ay, mi madre. Coño, boli, yo quisiera defenderte, hermano mío. Es duro. Pues yo no entiendo dónde es que tú vas a tu cuarto, boli. Soy yo la lamparita. En la peluquería no es. Soy yo la lamparita. En la peluquería no es. En la peluquería no es. Eso es lo único que puede. ¿El boli no se hace en el cerquillo? Bueno. Diablo, en el cerquillo. Boli, yo quería defenderte, pero que tú no te estás haciendo ni en el cerquillo, dice mi amiga. Bueno. Yo el boli lo he visto poco gastando. Yo creo que fue que él gastó mucho. Hablando del boli, de ese vaina de gente, Robertico, la pasa. Diablo, yo lo tenía en la mente eso. Porque Robertico tiene flow de tacaño. Sí, claro. De los blanquitos que no la pasa. Pero claro. Sí, sí, no, güey. Tiene ese flow real. ¿La pasa, la pasa? ¿Di algo raro para que no vaya este domingo? Escúchame, escúchame. Roberto tiene un problema. Él lo suelta, pero hay que dar cotorra. Yo, por ejemplo, le digo, siempre tengo un problema de 20 mil de un combustible. Digo, hay que echar 20 mil, compañero. Está guagua. ¿Y él te lo da? Está gastando mucho esta guagua. Esta guagua hay que cambiarla. ¿Y esto lo da? Esta guagua y esta guagua y esta guagua y esta guagua. Toma, mariachi. Toma, con tu boca del diablo. ¿Así con esa paciencia? 17. Y porque tú le pides 20, por él te pasa 17. Pero no falla, él no falla. Él es blanco. Robertico es de la gente que tú tienes que pedirle de mapa para que te lo dé con descuento. Por ejemplo, si tú necesitas de Robertico 50 mil, tú le dices, maestro, con 70 arreglamos eso, sí. Con 70. El guagua. Y ya tú sabes que él te va a pasar feitito. Vamos, arreglalo. Ahora, él no te lo pasa delante de la gente. Él es el tipo más discreto y el empuñadito. Él no te lo pasa delante de la gente para que la gente no vea, para que no vayan también a pedirle también. Claro. Hay gente que son así. Pero él es espléndido. Espérate, te pasa eso ahora. Él es espléndido. Él pasa. Pero, pero... Vaina de los gays del medio. ¿Y es lo gay? Sí, de los gays del medio. Ali David tiene dinero. Hasta donde yo sé, después que lo conocí fue que me di cuenta, sí, Ali David tiene cuadros. Pero no gasta su cuadro. Sí, pero no gasta su cuadro. No sabría decirte sí mucho, pero él está ready. Sí, sí, sí. No, él está ready. Él no te lo deja saber, no te lo hace saber. Él no es tentoso. Él no es tentoso. Él no es tentoso, pero es tacañoso. Sí, también. El diablo es. Moisés Alcés, ¿tiene mucho cuarto? No, yo no sé decirte. Yo ni sé qué carro tiene Moisés. ¿Te va a devolver ahora? Nadie sabe qué va a devolver. Nadie sabe qué va a devolver. Tú lo vas midiendo, tú lo vas midiendo. Por ejemplo, Moisés tiene un roller que cuesta como algunos 8 mil dólares. Tiene su par de pulseras Cartier que cuestan 8 mil dólares. Sí, pero no te llevas a llevar por prendas, porque ¿cuál es que tú el mundo tiene prendas? No, 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 eso no es así. Eso no es así. Sí, el que tengo yo lo primero que hace es que le doy un vendión a eso. No, no, no. No, llévate de mí. Hay que vivir de apariencia. Si tú todavía en el 2024 crees que TN prenda es sinónimo de cuarto, tú estás muy feo. Es sinónimo de TN cuartos, para que tú estés claro. ¿Cómo? No, 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 no. ¿Cómo estás feo? Es que el que está en olla no tiene prenda arriba ni nada. Llévate de mí. Sale de ella. Tú le regalaste un roller. Y a los caballos te... Tú le regalaste un roller. Y al ratico va y lo lleva allí, lo empeña, lo amarre, lo cambia por uno más barato. ¿Quién es? Llévate de mí. Nadie tiene prenda en olla. Llévate de mí que sí. Michael Miguel Orguín, tiene cuarto. Ese le han quitado mil guaguas, ese. Ay, con razón porque yo me lo tope en el tapón de ayer en una coca de tartalaco, lo vi de abajo. Michael Miguel está más ready que a los fokers. Ajá. No, es verdad, mire, por Dios santo. La guagua estaba como usidad. ¿A qué tú le llamas, Redia? ¿A no tener deuda o está debaratado? Pero es que si sudado iba matándose con una doña, parece como que era la mamá de él, no entiendo. Escucha. El calor, él le dio como... Tú sabes, para mí quién está roto, roto. Yo de verdad, y me la voy a juzgar, y es uno de los que aplica esta, mera. Escucha. Tú quieres un apartamento, o quieres una CDB. El pachá. El pachá, ¿y lo llegué de una vez? Ese no el pachá. Porque él dice que uno de los que aplica este, y pone ese el pachá de otro, que no pasa. Yo siento que aplica ese. Ese no el pachá. ¿Qué es lo que tú quieres? Ese no el pachá. Yo sé que eres pachá, amigo. Él no está entendiendo. Estamos haciendo una metada para comparar una cosa con la otra. Ahí tú estaba, cuando él dijo eso. Él no entiende. De los pocos tígeres. El pachá está de barata, porque el pachá sabe como tígeres. Yo siento que el pachá aplica esa mucha, mucha vez. De los pocos tígeres que están ready en este país, y tienen torres, que donde nadie tenía torres. El pachá. El pachá. Tenía. Tenía. Espérate. Tiene. Un tipo de familia. Un tipo de formación. Un tipo que su madre... No es de eso que estamos hablando. Estamos hablando de cuarto, de olla. De sitiero no tiene. El marido de Jen Quesada y Jen Quesada. ¿Tienen cuarto o no tienen cuarto? No, ellos tienen un super mega joseo. Crimoni, un tipo joseador en Miami. Es muy difícil tú ver lo que cayó en olla, porque es un tipo muy, muy joseador. Crimoni es un joseador de alante. ¿Y ella y ella? No, yo no sé decirte de ella. O ella aquí... O ella josea con su promenio, con su cosa. No, ella aquí en Santo Domingo, ella andaba en una Mercedes, ella estaba bacana. Mira. O sea, aquí en Santo Domingo. Ella compraron un vehículo en Santo Domingo. Pero cuando tú estás bacano en Santo Domingo y tú de que arranca y te vas para otro país, es que a lo mejor lo que tú estabas buscándote aquí no te estaba andando. Yo siento que estás roto. Crimoni tiene un joseo diferente. Crimoni tiene un joseo que viene de la misma escuela mía. Oye, ¿cuál es ese joseo? Oye, mucha violencia. Por ejemplo, hay que comprar un carro, un helicóptero. Él te lleva del tipo que vende el helicóptero. Entonces, cuando se hace la tranza del helicóptero, por derecho a vista, te toca una babita. Hay que comprar 10 cadenas a unos raperos nuevos que salieron. Él va del tipo y dice, mira, aquí hay que comprarla. Ahí se busca su colina. El tipo, sí, sí. Diligenciador de verdad. ¿Y Sandra y Crazy Design tienen? Diablo. ¿La qué? Sí. Ellos tienen mucha bebida. Mira, Crazy Design yo siento que está roto, pero le manda mucha bebida a las mujeres. Siento. ¿Cómo así? Crazy Design. Está roto y le manda bebida. Está roto, pero él es como así, como... ¿Cómo así? Le abre una mujer a ella. Yo no entendí. Él tiene un flow de... Él no está entendiendo nada. Este es el flow que no es para ti. No te metas ahí. No te metas ahí. O sea, que él está roto por hacer la diligencia. Pero con las mujeres sueltos. Vea, que a Ramón Tolentino nosotros no sabemos si tiene o no tiene. No, no, mira. Él explicó. No, porque... No, yo hablo del público porque yo sí sé. Yo sí sé. Búscate un horario. Búscate un horario. No, mira, yo pensaba que... Porque, oye, vamos a hablar de los 40 millones, porque por eso es que ahora estamos midiendo cuartos. Los 40 millones de Johnny y que tú esta balsa de racabaca, lo digo a boca llena, quieren estar poniéndose en su boca a Johnny y poniendo en tela de juicio lo que ella diga. Yo entiendo que de aquí del edificio son muy pocas las mujeres, aunque sean unas chapeadoras, que tienen más dinero que Johnny. Y cuando yo vi Neto no es radio, que yo vi en toda la jipeta que se desmontan esa gente con choferes, con seguridad, el programa que tiene la gente con más cuartos de aquí. Esto no es radio. Toditos son ricos. Sí, sí, sí. Y que acá el de los 40, que es mentira del diablo, esto no es radio. Toditos son ricos, pero ricos. No, de los 40 hay un cuento, hay un mediante. No, sí, de los 40 hay un bajo de todo, pero esto no es radio, mire, esa gente son ricas. Tú sabes quién está de granado, de granado, feo, feo, feo. ¡Ay! ¿Quién es el agüero? Feo. No, pero... Feo. Ese no es el agüero, ese es Vaina. ¿Cómo es Vaina 30? Manuel... El agüero. No. Ay, Dios mío. Feo. El agüero está ready. Feo. El agüero está ready. Feo. No, ese es Manuel 30. No, ese es el agüero. El agüero está ready. El agüero está feo, feo, feo. Pero ¿por qué? Porque tú lo has visto... Estamos asesorando, ¿cuánto ajero? Este es el modelo para ti, mi hermano. Refútenlo con la verdad, dele. Tiene varios apartamentos. ¿Tú estabas ahí cuando enseñas los títulos? Ajá. Sí. Ahora yo te voy a decir algo a ti. Nosotros estamos mencionando gente sin hablar de la vida de ellos, normal. Espérate. Estamos suponiendo aquí... Mariachi. Mariachi, usted en olla. Mariachi Buda, el abogado del pueblo. Espérate un momento. Usted en olla. El notario público. No, pero eso lo sabe el pueblo, que yo estoy en olla. Pero escúcheme a mí. El agüero, un show del agüero es 100 de cualquiera de estos muchachos que están en el medio. ¿Cómo así? No entiendo. Pero a mí me dijeron que el agüero... Que espérate. Que el agüero le puso gala o algo que le regaló el boli. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Wanderle, ahí están mandando nueve vayas. ¿Wanderle qué? Oye, oye, no sean frecos, mamikín. A mí no me ha mandado nada. No caigas en esa boca, mamikín. ¿En la boca de quién? ¿Cómo es que una gente... ¿En la boca de quién? Que me cojan ahí en su boca para que tú veas que lo que... Ellos saben que yo tengo el diablo adentro. Ellos sabrán si lo quieren llamar. Ay, Dios. No sé. ¿Estás ready el agüero? Muy ready. Según tú. ¿Estás más ready que el doctor? ¿Estás más ready que el boli? Bueno. Llévate de mí. Bueno. Bueno, manito. ¿Estás más ready que el boli? Me traigo aquí para que tú veas que yo me traigo en el piso. Para que tú me veas... Siéntate ahí. Baila tiene cuarto. Luini tiene cuarto. Oye, güey. Luini. Luini de pussy. Luini lo que tiene una deuda. Luini de pussy. Güey, ¿por qué tú haces así? Pero yo esternudé después, mira aquí ahora. ¿Por qué tú haces así? Dí que... ¿Cómo así? ¿Tú sabes quién es ese cinturón ayuda? ¿Quién? Tecachi. Ay, sí. Ay, 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 ay. Real. Hay que ayudarlo. Se devolvió por... Ese tipo está tan salado que fui a subir una imagen de él, ¿vale? Y me banearon el Instagram. Ay. Mira, a veces ese tipo está salado. ¿Tú sabes por qué él está saladito? Ahorita te sacan de la emisora por mencionar. Porque es de dominio público. No sé si ustedes lo han visto. Él perdió una demanda de 10 palos. Ah, ese declaró... Ese declaró... No, no, no. Pero antes de eso... Él no pagó eso. No, no, no. Esos 10 palos hay que pagarlos, sea como sea. Usted fue a la corte y usted peleó y usted dijo que no, que usted no robó, que usted no pateó la mano. Bueno, esos 10 palos no solo despinta a nadie. Esos 10 palos fueron... Ya son de corte. ¿A quién le pasó eso? ¿Y los Richard Mille que son de él o son de que tú no que era jefe de él? No, lo que vamos a empezar a vender relojes. Nabil, yo me vi una vez en olla que yo tenía par de relojes bacanos, que chapié de par de relojes bacanos. Yo nomás tengo un solo. Yo tuve una vez que tuve par de pal, pal, pal. Esto es lo que tú mencionas ese reloj. Y yo me vi en mala. Cuesta tres veces lo que cuesta tu carro. Nabil, y yo me vi en mala y yo negocié con relojes. ¿Cómo salí de él? Los Tigres me uno va... Pregúntale a Taylor, que el último se lo pasé a un amigo de Taylor. Atención, Taylor, necesito hablar contigo, mi hermano. De que tú ve este mensaje, por favor, escríbeme. Y el otro se lo pasé al amigo del cabezón, de Abu Dhabi, de William Fantastic. Él sabe cuál es. Y le dije, no tengo pa' pagar. No me lleven la guagua. Ese reloj vale 17, que es lo último que me queda. Agárrese de esos 17. No, te lo vamos a coger en 15. Digo, cógelo lo que usted quiera. Mándela de vuelta. Oye, una de vuelta. No, no, no. Quedó con una de vuelta. Oye, rico, oye, rico. Tiene que dejarte de eso, loco. Te quedaste con una de vuelta. Estoy comprando lo que te dije, fue. ¿Y el qué? ¿A mí? ¿Qué? Estoy comprando lo que te dije, fue. ¿Tú sabes quién yo creo que no está ready, 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 que no está ready, ready? Todo el que trabaja en un programa que el canal de YouTube no está bajo su nombre. Ahí yo creo que no entramos nosotros, porque nosotros somos empleados y sabemos que esto no es de nosotros. Pero estoy hablando de todos los pocateros que andan hablando tollo y desafiando gente. Y el canal de YouTube no es de ellos. ¿Cómo así? Están en hoy a todos. Vamos a ver cómo jugar. Dime uno. Pasa y me explico. Ayúdame. Ayer yo estaba haciendo un análisis con Saddle. De un influencer que es de mi mismo gremio. Porque Elvin y yo pertenecemos a la misma camada y Mamikin, porque somos toditos de ahora. Tú y Mariachi, un ejemplo, salieron desde antes, pero nosotros estamos de ahora. Yo no puedo tener que esa camada, no. Yo puedo tener que la Lifan. Que a ella no se le puede meter nada. Esa es la mía. Ustedes son tiktokers. Un contenido es slipper, ¿vieron? Que ya no me hay que meterle la cosa, pero meterle a ella no se puede. El caso es que estábamos haciendo un análisis de un influencer que es igual que yo, ¿verdad? Pero que la influencer no tiene host, la influencer no hace promociones, porque lo que venden las redes sociales, casi ninguna marca se quiere asociar a eso. O no ninguna marca, porque yo no trabajo con marcas, pero trabajamos con empresas, como Joyero, por ejemplo, que vienen siendo nuestras marcas. Y esa influencer, tú la ves todos los días bañadita, cambiadita, a lo mejor es outfit, la ropa pasada, la foto pasada 10 veces por FaceApp. Pero no genera más nada que lo que le pagan en el programa que está, porque no haces nada más. Y a nadie me diga a mí que la promoción es ni de maquillaje ni de ropa general. Ah, no, pero la Piri, mira. No, porque tú sabes que un maquillaje es tú lo que haces el intercambio. Una ropa es tú lo que haces el intercambio. A ti no te pagan, es muy difícil que te paguen. Y a veces uno ni paga porque uno le dice, mándemelo todo de ropa. Entonces eso es que a veces uno ve gente que dice que están ready por un novela bonito en foto, pero en verde son fuentes. Ok, dime uno de eso. No están generando nada. Yo digo que si te era, tú tienes que saber. Ella que no desahoga a hacer, oíste, para mandarle vaina, para perrear a la héroe. No, yo no estoy perreando a nada. De la psicóloga. Ahora yo estoy perdido. Voy a la psicóloga. Deja de meter, deja de meter chimi. Deja de meter chimi de habla mierda. Deja de meter chimi de habla mierda. ¿Es ver a tu cámara ahí? Deja de chimi de habla mierda. Pues si fue la psicóloga o fue la psicóloga. Yo estoy hablando de la psicóloga. Yo estoy hablando de la psicóloga. Véralos ahí. Véralos ahí. Ya te dieron tu fuetazo porque tú… ¡Escúselo, mamiquina! ¿Estás bien? Deja de estar en el mar de tus usones de sugerencia aquí, para que me cambie de asiento. Que habla mucha mela. Eso era para la psicóloga. Esos son para influencers que quieren entrar en el medio de la casa. ¿Quién es la psicóloga? No, corba. ¿Quién es la psicóloga? hay una que iba donde el doctor. La psicóloga, primeramente que yo dije, tú lo ves pimpeadito con foto en FaceApp, ella no se hace FaceApp ni va a discoteca. Pero ella es bonita, por lo mismo tanto, porque ella no tiene host, como tú dijiste. Ni se pimpea, ella no es esa, no fue para ella. Ella anda bonita, en verdad. Bueno, déjenme aquí en la caja, déjame preguntarle a los toditos para que no dañen la vaina. En la caja de comentarios, por favor, gracias a mi gente de EcoFaz esta tarde y al final de la tarde estaremos sacando el ganador de un teléfono iPhone. Los Gedeon 2 99.3 Salofo GFM